Este vídeo de cómo hacerlo en un minuto te mostrará cómo desbloquearte de Omega. La forma más fácil de desbloquearte de Omega es cambiar tu dirección IP con la ayuda de una VPN o un proxy, ya que el sitio bloquea la dirección IP, no al usuario. Cuando te conectas a un servidor VPN de un proveedor confiable como NordVPN o Server of Zark VPN, todo tu tráfico se cifrará y recibirás una dirección IP nueva. Así que lo único que necesitas hacer es agregar una extensión de VPN a tu navegador y hacer clic en la extensión de VPN para conectarte. Una vez que te conectes, actualiza la página web de Omega. He logrado desbloquearme exitosamente de Omega. Si encuentras útil este vídeo, asegúrate de suscribirte a Cómo Hacerlo en 1 Minuto. Nos vemos en el próximo vídeo.